¡Hola! Soy Janet. Hoy día vamos a hacer un que es un pastel muy rico y además está en toda moda. Vamos con los ingredientes desde la masa. Vamos a hacer con medio kilo de harina sin preparar. Vamos a colocar medio kilo de harina, mantequilla que esté al ambiente. Vamos a mezclar con la harina y vamos a mezclarlo con el azúcar impalpable. Luego le vamos a echar un poco de... este es el azúcar impalpable. De ahí vamos a echarle... vamos a proceder a echarle agua, pero agua vamos a echarle de acuerdo a la necesidad que tenga. Esta es una taza y media de agua, pero no necesariamente van a tener que utilizar todo. Entonces vamos mezclando y vamos uniendo todo. Ahora sí, enseguida le vamos a echar poco a poco el agua. Primero le vamos a echar como aproximadamente media taza y ahí vamos viendo lo que vamos a ir necesitando para terminar de unir la masa. He utilizado solamente una taza de agua. Hoy día he utilizado eso. Otros días utilizo un poquito más de agua. Entonces, esto lo que va... y bueno, por supuesto, no sé si les dije que media taza de azúcar impalpable, pero la receta está al inicio. Entonces, esto lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar reposar en la refrigeradora. Vamos a ponerlo con papel film o de lo contrario, vamos a ponerlo con una bolsa de plástico. Y lo vamos a guardar ahí. Bueno, vamos a reservarlo por media hora y de ahí procedemos a hacer el quiche. Si ustedes desean, esta masa la pueden congelar. No pasa nada, puede durar mucho tiempo. No hay problema porque lo único que tiene es harina, azúcar impalpable y mantequilla. Así que la pueden congelar las veces, esto, cuanto ustedes deseen congelarla. Por meses. Entonces, vamos a proceder a guardarla. Listo, la masa ya reposó. Ahora vamos a estirar la masa. La masa se ha cortado en dos, porque la masa completa pesa 995 gramos. De lo contrario, se corta en dos y queda para dos quiches o dos pasteles. Ustedes con esta masa pueden hacer cualquier otro tipo de pastel. Entonces, vamos a estirarla. y vamos a ponerla en un molde que es un molde de 24 centímetros de diámetro, demoldable. Ese molde está engrasado, puede ser enmantequillado o engrasado. Listo. Es este molde desmoldable. Lo que vamos a ponerle todo el borde. Todo el borde. Entonces, le vamos a poner la masa y vamos a preparar, vamos a proceder a preparar el quich. Los bordes los hemos presionado bien para que este ya. Esto que nos sobra, lo que vamos a hacer es pasarle solamente acá el rodillo y ya está. Listo. Vamos a retirar el exceso. Este exceso, guárdenlo, porque pueden hacer tartaletita o cualquier otro postre pequeño y se puede ir juntando con lo demás, que es una masa más o menos. Ahora, vamos a pintar el fondo con clara de huevo. Primero lo pintamos así. Le echamos clara de huevo a todo alrededor. Y de ahí vamos a proceder a hacer el quiche. Ok. Ahora vamos a pesar 150 gramos de tocino y vamos a sofreírlo un ratito de ahí. Primero vamos a cortarlo en cuadraditos. Vamos a ver cuánto pesa. 150. 5. Y ya está. 150 gramos de tocino. Vamos a cortarlo en cuadraditos y de ahí vamos a freírlo por un momento. Solamente el tocino, solo porque eso va a botar grasa. Y de ahí lo ponemos en papel toalla para quitarle la grasa. Ya. Vamos a cortarlo de esta forma. Ahora, los cuadraditos son chiquititos. Porque como va para el quiche, entonces los cuadraditos tienen que ser pequeños. De esta forma. De esta forma. Ya. Ya está cortado. Este es tocino o también se le llama panceta o bacon. Bueno, en Argentina creo que es panceta. Esto. Bueno. Ahora vamos a ponerlo aquí en la sartén. Y vamos a esto que se fría por unos minutos sin aceite. Sin nada de aceite. Ahora vamos a rayar el queso gruyere. 150 gramos. Vamos a proceder a rayarlo. Mientras que se está haciendo el cocino. Cocino ahumado. Voy a quitarle los bordes. Y lo rayamos en la parte más gruesa. Más grande. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a espolvorear el queso gruyere. Entonces vamos a ponerlo acá. Y de acá lo extendemos por todos lados. En seguida vamos a espolvorear también el tocino. Ok. Vamos a sacar el tocino de la sartén y vamos a espolvorearlo. Miren cuánta grasa. Entonces vamos a, bueno, tampoco porque es mucha grasa. No necesitó aceite. No ha necesitado nada de aceite. Ahora con la sal van a tener que tener mucho cuidado porque ya saben que este tocino es, tiene mucha sal. De pocilla es salado. Entonces lo hacemos así y enseguida vamos a espolvorearlo. Ok. De esta forma. Por todos los lados. Bueno, ahora vamos a mezclar. Vamos a echarle la leche, crema de leche, más las cuatro yemas de huevo y más dos huevos. Pero todo lo vamos a mezclar. Lo vamos a pasar a este bol más, a este recipiente más ancho porque se nos podría romper. Las cuatro yemas y dos huevos. Ahora lo que vamos a hacer, no lo vamos a batir, solamente vamos a mezclar. Vamos a mezclar un poco. Vamos a mezclar que se rompen las yemas y vamos a integrar todo. Le echamos sal, pimienta y listo. Poca sal, no mucha pimienta. Ahora, esta masa que estamos haciendo es espectacular. Esta la pueden congelar y he probado varias masas, pero esta es la mejor. No se me logra, es súper buena, rica y puede utilizarse para cualquier tipo de pasteles que deseen hacer. Ahora, le echo un poco de sal, un poco de pimienta. Voy a echarle pimienta negra. La pimienta blanca no me gusta usarla mucho. No tiene tanto sabor como esta que es más rica. Es mucho más rica, más sabrosa. Y bueno, como tiene tocino, entonces está bueno usar la pimienta negra. Ok, ya integramos todo. No lo he batido, sino lo he mezclado. Solamente hasta que todo esté integrado. Ok. Ahora sí, procedemos a echarle esta mezcla por todo alrededor y lo vamos a llevar al horno. Ok. Llevamos la mezcla a horno a 180 grados pero ustedes van viendo. Cuando esté doradito por arriba, ahí ya está. Entonces puede ser que su horno sea un poquito más rápido de calentar, pero acá a 180 grados. Listo. Así ha quedado. Acabamos de sacarlo del horno. Así quedó el quiche. Espero que lo hagan. Es facilísimo y bien rico. Es sabrosísimo. Y nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.